de la Cámara de Cuentas porque él no tenía seguridad de quién iba a terminar siendo el nuevo presidente de la Cámara de Cuentas. Pero hay un dato que se ha ocultado maliciosamente a todos nosotros. Y tiene que ver, y cuando digo todos nosotros, me refiero a ustedes y a mí. Y tiene que ver directamente con el hecho de que a esta Cámara de Cuentas, por ley, le corresponde solo dos años. Porque ellos están asumiendo a raíz de la destitución del pleno anterior. Me explico. Si esta Cámara de Cuentas hubiese sido designada de manera normal, digamos ordinaria, como se acostumbra, el periodo ha de ser de cuatro años. Pero recordemos que la anterior Cámara de Cuentas, presidida por Hugo Álvarez, se vio obligada a dimitir en su totalidad tras darse a conocer los distintos escándalos de maquillaje de auditorías. Incluso una en la cual supuestamente el mismo Hugo Álvarez habría admitido ante el fiscal Wilson Camacho, el director del PEPCA, que sí que había maquillado dicha auditoría y que los datos objetivos de la misma simplemente no existían. Digo supuestamente porque, caramba, no puedo imaginar a Hugo Álvarez diciéndole a Wilson Camacho, tú un beso, eso no da, eso no existe. Y esos números que están ahí son maquillados. Ahora bien, a ellos le corresponde a los actuales dos años, por ley. Y de esos dos años han pasado poco más, poco menos de un año. Janel Ramírez sabe que le queda, en teoría, en ese cargo, precisamente ese lapso de tiempo. Porque él asumió de manera interina. Y ese es el dato que no se ha esparcido. Ese es el dato que no se ha batido. Que los actuales miembros de la Cámara de Cuentas están ahí de manera interina. Y aquí vengo con el otro palo. Un dato que le da un giro de 180 grados a todo esto. No puede ser un giro de 360, porque si es de 360, como se dice a veces erróneamente, volvemos al mismo punto de partida. No, es un giro de 180 grados. Luis Abinader lo que necesita ahí es una persona de confianza. Una persona íntegra. Pero quién mejor que una persona que amén de tener esas cualidades, a su vez es una persona conocida de él. Señores, hay una figura muy conocida en la sociedad dominicana. Conocida y querida. Y si la cosa se pone difícil con Janel Ramírez, el presidente quiere que siga Janel Ramírez. Pero el presidente tiene que tener un as bajo la manga, por si el asunto pique y se extiende. Porque ya, por ejemplo, Miriam Germán nombró dos fiscales. Pero yo me la voy a jugar con eso rápido. Esa investigación de Miriam Germán en torno a la Cámara de Cuentas no dará un resultado que comprometa a Janel Ramírez. Oigan lo que estoy diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque Miriam ya sabe que al presidente no le interesa que destituyan o hagan saltar del cargo a ese muchacho. Se miran inteligentemente, juega y coloca las fichas en dirección al poder. Algo que le falta a los gemelos fantásticos. Ese tacto, ese tino para manejarse en el esquema, en la cuadratura del poder. Por eso digo que esa investigación, la que se haga, el resultado, no va a comprometer a Janel Ramírez. Pero hay algo. Luis Abinader, viendo un poco más allá de la curva, y sabiendo que esto no depende enteramente de él, tiene un candidato sustituto para Janel Ramírez. De hecho, es el candidato ideal. Es una persona que tiene las cualidades que ya describí, pero que además, cosa de la confianza del presidente. Porque fue empleado suyo. El juez magistrado, José Alejandro Vargas. Ese es el aspa o la manga de Luis Abinader para sustituir a Janel Ramírez. Si la cosa se pone difícil. Si ya se convierte en un tema insostenible. Miren lo que hizo ayer la bancada del PLD, que se fue del Senado porque abandonó el hemiciclo, porque la Comisión de Investigación dijo que ya en torno a la Cámara de Cuentas no había nada que investigar. Y ahí coincido con Ricardo Nieves, con quien no coincido siempre. Porque esos whatsapps de ese muchacho, Janel Ramírez, son poca cosa en comparación con lo que hizo el PLD en las distintas gestiones de la Cámara de Cuentas en sus gobiernos. Pero el juez José Alejandro Vargas, que fue profesor en la OIM, es la carta de Luis Abinader para que sea el próximo presidente de la Cámara de Cuentas de manera interina. Habría que ver por qué eso es lo que quiere el presidente. Pero y José Alejandro Vargas, ejerciendo su individualidad, ¿qué piensa? Entiende que es bueno para él renunciar al tribunal constitucional donde le asista algún día el derecho a postularse como presidente del máximo organismo regentor de la ley en República Dominicana. Porque salvaguarda y protege la Constitución e irse para la Cámara de Cuentas. ¿Le dirá no al presidente tras hacer ese juicio? Ah, yo no lo sé eso. Yo no sé cuál será la respuesta final del juez José Alejandro Vargas en caso de que la cosa se le complique a un nivel tal a este muchacho, Janel Ramírez, quien evidentemente no supo manejarse, no supo gerenciar el poder que se le puso en sus manos. Cuando usted está a ese nivel, cuando usted ocupa ese peldaño, no es para ponerse a estar guardeando jóvenes por WhatsApp. No, hermano mío, eso no se hace así. El poder no va. El poder hace que vayan. Y tú, Janel Ramírez, con ese accionar, lo que hiciste fue que te pusiste el poder detrás y fuiste. Cuando tenías que accionar para que se gravitase en torno a ti. Una no batada que demuestra que el poder te queda grande. Claro, ya tendrás espacio, tiempo y madurez para, digamos, reflexionar. Y con toda seguridad, en la próxima posición de poder que ocupes, no tienes por qué, digamos, resagarte, ya habrás aprendido la lección. Mientras tanto, así están las cosas con este tema. Ustedes se imaginan a José Alejandro Vargas presidiendo la Cámara de Cuentas. Sería, sería sumamente, digamos, interesante ver al magistrado dirigiendo un organismo tan importante para la cosa pública. Lote Don, después del sorteo del 11 de septiembre, en donde un, digamos, agraciado ganador de La Vega recibió 2 millones de pesos, continúa con el Agarra 4. Recuerda que en el Agarra 4, con solo 4 números, tú puedes llevarte 25 millones de pesos. Y así como lo oyes, con el Agarra 4 de Lote Don, tienes la oportunidad de llevarte 25 millones de pesos. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país o si te vas a perder en un circuito hotelero, o si vas a celebrar un cumpleaños o tu boda, llama o escribe a Viaja Tools porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y ahora tiene, amén de su habitual 20% de descuento en los medicamentos. Tiene los de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, sabes que puedes contar con ella, la de los dominicanos. Vamos con los clasificados de impolíticamente correctos, señores. Tenemos esta casa en Alameda, ideal para terminar, digamos, el día luego de una jornada de trabajo. En lo que queda de existencia terrenal, es una casa construida en un terreno de 700 metros. La construcción sobrepasa los 400 metros de estas dos plantas. Tiene espacio para piscina, tiene también espacio para cuatro vehículos. Puedes llamar o escribirnos al 829-741-361 y te comunicamos con María Errand, agente inmobiliaria que traerá todos los detalles de esta estupenda, espaciosa y armoniosa casa rodeada de un verde que trae tranquilidad y paz. Justo lo que necesitas cuando te retiras a tu hogar. Un espacio armonioso, tranquilidad y paz. Yo dije en un comentario en el canal de Radar que Gustavo Petro, presidente de Colombia, se adelantó innecesariamente cuando le pidió perdón al pueblo haitiano por el magnicidio de Jovanel Moisés. Y entre las cosas que demuestran que esto es algo apresurado, contraproducente y hasta arbitrario, es el hecho de que a esos colombianos que están presos en Haití se les está haciendo un juicio. Y que juez alguno aún no ha fallado para decir que son culpables. Pero que a su vez, esa declaración de Gustavo Petro pidiendo perdón, lo que hace es prejuiciar a las autoridades haitianas que están siguiendo ese juicio. Porque ya si ellos ven que el propio presidente de Colombia está pidiendo perdón, asumiendo que esos soldados son culpables, pues, ¿qué hay que buscar aquí? Yo no puedo ser más papista que el papa. Se dirán las autoridades haitianas que están llevando ese caso. Pero ahora tengo, tengo nada más y nada menos que el comunicado público en sus redes del hijo mayor de Jovanel Moisés, en donde literalmente él dice que él no quiere disculpas, que él quiere culpables. Pero en esa declaración no muy extensa, él dice también a esos soldados no se les ha comprobado su culpabilidad. Oigan eso, el hijo de Jovanel Moisés asumiendo la postura que debió asumir el presidente de Colombia. Y él dice a ellos no se les ha demostrado la culpabilidad. Y también dice yo no quiero disculpas, yo quiero culpables. Oigan esto, señores, yo no, dice el hijo de Jovanel Moisés, yo no quiero disculpas, yo quiero culpables. Pero en qué cabeza cabe que ese mensaje iba a servir de algo. Eso es algo que usted va y lo hace en persona. Y luego de usted ver que tiene la quiesencia de los familiares, en este caso del hijo, entonces solo así usted da ese mensaje público, pero usted no puede arriesgarse a hacer un papelazo de gratis. Porque diga usted, ¿se va a negar el hijo de Jovanel Moisés a reunirse con el presidente de Colombia, Gustavo Petro? No, no se va a negar. Sin embargo, Gustavo Petro, de populista y fascineroso, sale con esto. Y miren ahora el ridículo que le hacen hacer a nivel mundial. Porque el hijo del malogrado presidente de Haití le ha dicho, yo no quiero disculpas, yo quiero culpables. Y esos soldados que están ahí todavía no se ha determinado que fueron ellos. Más claro ni el agua. Y lo otro es que fue por lana Gustavo Petro y salió trasquilado. ¡Gracias!